Este vídeo es para la asignatura de expresión gráfica del primero de edificación. En él explicaremos cómo se utiliza el escalímetro. Las participantes de este vídeo somos Nayara Morales, Lucía Carvajal y Marta Serra. Primero vamos a explicar lo que es un escalímetro. Un escalímetro es una herramienta de medición que nos permite pasar de medidas reales a medidas en el dibujo o al revés. A continuación vamos a explicar cómo se utiliza el escalímetro. En el escalímetro tenemos diferentes escalas y vamos a coger una u otra dependiendo de cómo sea nuestro dibujo. Si lo queremos más o menos grande y también dependiendo de la escala podremos dibujar o no los detalles. Nosotros ahora vamos a coger la escala uno cien. Uno cien quiere decir que un metro de la realidad es un centímetro. Es decir, uno cien es un metro es cien veces más pequeño en el dibujo. Uno doscientos sería doscientas veces más pequeño. Vale, pues lo que hacemos es, si tenemos un metro de mesa, hasta aquí. Tú en el escalímetro lo que haces es coger un metro. Entonces esto sería lo que mide nuestra mesa. Si tenemos que hacer, por ejemplo, la planta de toda una casa sí que podemos utilizar escalas muy grandes, como por ejemplo uno doscientos o uno cuatrocientos, que más o menos será la misma medida que una hoja. Pero si tenemos que hacer la planta, por ejemplo, de una habitación será mucho más pequeña y en comparación de la planta de una casa nos va a quedar un dibujo muy pequeño. Para eso podemos utilizar escalas más pequeñas, como por ejemplo uno veinte, uno cuarenta, uno cincuenta, uno veinticinco, etc. Para reducir esta escala, si queremos en vez de hacer uno doscientos escala uno veinte, lo único que tendríamos que hacer es, como tenemos uno doscientos y queremos pasar a uno veinte, quitamos ceros. Es decir, el último cero de aquí no lo tenemos en cuenta. Entonces esto en vez de ser diez metros sería un metro. Esto en vez de ser veinte serían dos metros. Y así sucesivamente. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina